Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día les vamos a mostrar o vamos a aprender como colocar un anzuelo en la morsa o en la prensa Dependiendo de donde vivan, como se les diga, en el bisee, si es que son gringos El tema está en que va a depender del tipo de prensa que tengan, pero el concepto es más o menos el mismo Este es un anzuelo, que tienen que colocar en la prensa Yo lo primero que hago antes de colocar en la prensa es aprovechar la prensa para cortar la rebaba O aplastar la rebaba con la misma prensa Ahí se fue la rebaba Y el anzuelo se coloca en la prensa de esta manera Justo en la curva inferior del anzuelo Es donde lo coloco Trato de que quede lo más horizontal posible Porque en el caso de tener una prensa rotatoria Mientras más horizontal esté el anzuelo Si se fijan aquí no queda horizontal Más cómodo va a ser para utilizar la capacidad rotatoria de la prensa Y esta horizontal tiene que estar en relación al eje que va más atrás en la prensa Voy a hacer un zoom hacia afuera Este es al eje al que me refiero Entonces es que lo dejan paralelo a ese eje Cuando lo roto puedo trabajar más cómodamente Voy a hacer un zoom Si se fijan rota en el eje O el eje de rotación en la espalda del anzuelo Y así es más fácil Lo otro que mucha gente pregunta Es esta parte de acá abajo Normalmente cuando coloco el anzuelo La punta de la rebaba Bueno ya la aplasté Apenas se ve Y es la forma correcta de atar el anzuelo Porque normalmente también Con la parte de atrás Donde empieza la curvatura del anzuelo Que es donde normalmente termino de atar Las colas O materiales similares Cuando el hilo queda colgando Queda colgando justo A la altura De donde está la rebaba Por lo tanto necesito ese espacio Para poder hacer un adecuado atado Y si se fijan Queda bastante firme Lo otro Con respecto a la firmeza Es que la mayoría de las Equipos o prensas Tienen un ajuste En este caso El ajuste Es esta tuerca Si suelto O abro La prensa Puedo girar esta tuerca Para hacer que la presión sea mayor o menor A medida que giro la tuerca Hacia la punta de la prensa Estoy permitiendo Que el anzuelo sea más grande Les voy a mostrar Si la muevo Bien hacia adelante Casi ya al topar Con esta parte de acá Y al cerrarla Si se fijan Queda bastante abierta la prensa Eso es para el anzuelo Bastante grande Y en la medida que el anzuelo Va siendo más pequeño Entonces Muevo la tuerca Hacia atrás Hacia el lugar donde está Normalmente la palanca Para hacer que cuando Presione nuevamente O la cierre Las puntas de la prensa Se cierren más Como por ejemplo Ahí Y para saber La presión es adecuada En la que tengo puesto el anzuelo Vamos a ponerlo nuevamente Como les enseñaba En justo la curva Inferior del anzuelo Tratando de mantenerlo Lo más horizontal posible Si es que Presiono el anzuelo Hacia abajo Y se mueve Quiere decir que Todavía está muy blando Entonces vuelvo a hacer El ajuste Aquí En la tuerca Que en su caso Puede ser algo similar Vuelvo a apretar Y si presiona Hacia abajo Y el anzuelo Se dobla Pero no se mueve Está bien La presión En este caso Todavía falta un poco Vuelvo a girar Y Vuelvo a posicionar El anzuelo En esa curva Procurando Que la espalda Del anzuelo Quede En la horizontal O en la misma dirección De donde viene El eje De giro De la prensa rotatoria En el caso De que sea rotatoria Ahí no se mueve El anzuelo Y ahí es suficiente El ajuste Es importante Porque Así evitan Que cuando están Atando la mosca Se les mueve el anzuelo Por un lado Y por otro lado Es importante Porque si presionan mucho Van a echar a perder La punta De la prensa Y van a tener Que cambiarla Y en algunas prensas No intercambiables En el caso De esta prensa Venden los repuestos Incluso Venden Una punta Para anzuelos Más chicos Y una punta Para anzuelos Más grandes Y una punta Para hacer Moscas tubo Pero esa es la forma Adecuada De colesol De ubicar Un anzuelo Vamos a hacer un zoom Otra vez Si se fijan aquí La redada Queda justo antes De la prensa Y La curva inferior Es la que queda Presionada Por la prensa Para poder Atar Como les comentaba Adecuadamente Eso era señores Espero que este video Les haya gustado Si les gustó Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad No olviden de suscribirse al canal